Pues bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo capítulo del podcast llamado Inventario de Chiapas Paralelo. El día de hoy, uff, muy buen tema con una muy buena amiga. No sin antes recordarle que Inventario es un podcast que se hace con la intención de hablar sobre temas sociales, culturales y medioambientales de Chiapas. Como lo hemos expresado a veces en las notas nos dan muy poca amplitud para hablar sobre temas que se pueden hablar un poco más amplios como en plataformas que se están dando a conocer ahorita como son los podcasts y recordarles que tenemos en el canal de Spotify que pueden buscar Inventario de Chiapas Paralelo. Ahí están ya algunos capítulos arriba. También en YouTube es www.youtube.com.chiapasparalelo.tv y ahí también hay una lista de reproducción de Inventario que ya suma algunos capítulos. El día de hoy pues si bien como hemos tenido este recorrido ya por algunos municipios hemos hablado de San Andrés La Reinsar, de Sinacantán, de Tuxtla, de Chiapas de Corzo y hoy posiblemente también vamos a hablar de Chiapas de Corzo y en especial de una mujer y que era un gran pendiente que me tenía ahí atosigado porque no habíamos tenido ninguna mujer que hay tantas que debemos de exponer en este espacio y lo vamos a hacer. Pero el día de hoy a la que le agradezco infinitamente en confiar es a Carla Escobar le agradezco Carla ¿cómo estás? Muy bien Andrés muchas gracias por la invitación me siento muy contenta. Eso pues para las personas que no conozcan a Carla, Carla es de hecho tenemos una muy bonita historia porque la entrevisté y ahorita pues tenemos ahí algo de amistad ella es maestra en Antropología Social Polisninsur Unam mi reconocimiento total porque sé cómo son los antropólogos de muy puntuales y muy exigentes con su trabajo pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que le propuse y que sobre todo la apasiona a ella que es hablar de una persona que en lo particular en estos dos años se ha hablado mucho más de ella cabe señalar que hace unos tal vez unos años es bueno yo creo que en toda todo el siglo 20 tal vez a principios siglo 21 se hablaron muy poco de las mujeres que está ascendieron y hay una inclusive una colectiva en su nombre que en la que tú participas y el día de hoy vamos a hablar de florinda lazos león una persona un personaje por demás interesante y tú nos vas a ir ayudando un poco más para entrar en materia y darle la palabra a carla primero vamos a hablar vamos a contextualizar como lo hemos hecho en los demás podcast y primero preguntarte cómo era la participación de las mujeres en el momento antes de florinda lazos es decir estamos hablando de principios de siglo 20 no de cuenta cuéntanos un poco exactamente bueno la historia del movimiento feminista en méxico es súper interesante y la historia del movimiento feminista en chiapas es aún más interesante no tenemos como muy reconocidas a mujeres como elvia carrillo puertos por ejemplo pero conocemos bastante poco a las mujeres que participaron activamente en la articulación política a principios del siglo pero bueno esto tiene se puede ir conectando el contexto local con el contexto nacional junto con el movimiento sufragista podemos ver al o sea las demandas del movimiento feminista a lo largo de todo el siglo 20 como una serie de coyunturas donde hay una ruptura y hay una nueva demanda a finales del siglo 19 durante el porfiriato no no podemos hablar de un movimiento feminista pero si podemos hablar de un movimiento de mujeres organizadas y este movimiento de mujeres organizadas pues obviamente eran mujeres de estratos sociales por lo menos acomodados no digamos altos pero si acomodados que esta es una crítica constante que se le ha hecho al movimiento feminista no que es este un movimiento burgués porque al final de cuentas bueno las mujeres además de trabajar tenemos que hacer trabajos de cuidados y además de hacer trabajos de cuidados a veces tener hasta una triple jornada laboral y bueno estas mujeres acomodadas que muchas de ellas empiezan a tener participación activa en la prensa en la prensa y en la literatura álex muñoz tiene muchísima información sobre la participación de las mujeres en la literatura y en la poesía creo que sería muy interesante obviamente la vamos a invitar si ella gusta obviamente la invitamos sí y bueno está esta participación en la prensa pues permite la organización de estas mujeres y estas mujeres empiezan como primer demanda que podemos ubicar empiezan a demandar el derecho a la educación y se les provee no tampoco fue como una lucha sencilla estamos hablando de quizás la segunda mitad del siglo 19 no mucho mucho tiempo y se nos da la oportunidad de estudiar pero para actividades que siguen siendo de cuidado para enfermeras y para maestras y para maestras florinda lazos fue enfermera y también fue maestra y bueno esta primera demanda por los derechos a la educación termina con la instauración y la apertura de muchas escuelas normalistas y estas escuelas normalistas empiezan a formar a maestras que bueno no solamente tienen acceso a la educación sino que salen de sus de el espacio doméstico y bueno el feminismo empieza con una amiga no entonces estas mujeres ya desenvolviéndose en el espacio público empiezan a articularse y decir bueno también tenemos otro tipo de demanda y la siguiente demanda es decir la siguiente demanda más visible del siglo 20 son los derechos civiles de las mujeres los derechos ciudadanos de las mujeres el derecho a votar y a ser votadas y pues surge de la organización de las maestras normalistas que es bien interesante y bueno no no es fácil no es una lucha sencilla si nos ponemos a pensar que hasta el 53 me parece 53 54 que las mujeres a nivel nacional podemos votar es muy interesante porque en 1926 en chiapas estábamos teniendo a una primera mujer diputada no eso fue como a donde llegué después de hacer una exploración un poco profunda en el archivo histórico del estado que está bajo resguardo de la unicach y me pareció una cosa como muy impresionante no de hecho justo lo encontré por un artículo de prensa donde no recuerdo el nombre del periódico pero la nota después de un poema de amado nervo donde resaltaba todas las aptitudes y las características angelicales y celestiales de las mujeres la siguiente era una columna donde decía bueno es que las mujeres no tendrían por qué estar en las urnas donde se arman los golpes y se arman los tiros una mujer debe estar en su casa cuidando a sus hijos una columna una columna y vi y vi la fecha y decía 1925 y era así como de haber espérate como y fue muy extraño no y entonces empecé a indagar y me di cuenta de que había toda una organización de mujeres desde muy principios del siglo 20 en chiapas encontré un pliego petitorio de una de las comisiones femeniles antireeleccionistas de chiapas no tenía fecha pero la podemos situar entre 1915 1920 más o menos y lo interesante era que tenía entre un montón de demandas y acceso a la salud materno infantil acceso al derecho a la tierra para las mujeres trabajos dignos salarios dignos y era como a ver esto es demasiado integral no estamos hablando de una organización solamente de mujeres campesinas que quisieran el derecho a la tierra o solamente mujeres obreras que quisieran no sé salarios dignos sino que era una organización de un montón de mujeres que tenían necesidades diferentes y que estaban articuladas de alguna manera claro y está estas comisiones femeniles antireeleccionistas estaban en varios estados de la república y tenían conexión con el comité femenil antireeleccionista de méxico que tenía entre sus miembros por ejemplo a florinda lazos y a elvia carrillo puerto y a otras mujeres que participaron en el congreso feminista de yucatán de 1915 que allá vamos ahorita justo me pongo a pensar en lo primero que me que me surge a la idea y tú ya lo estás planteando muy bien es cuál era la participación de las mujeres puntualmente de manera social y política tú mencionas que ahí hay un derecho bueno antes en el 26 a nivel estatal pues se da la libertad de que las mujeres pueden puedan votar no entonces lo primero que se me pongo a pensar y lo estábamos platicando antes de entrar es cómo ha de haber sido esa idea para las propias mujeres no claro es decir como en roma no de que de repente decían sólo los hombres que son soldados son ciudadanos pero todos los demás o sea como que son entonces entonces llego al punto de preguntarte tú cómo reflexionas ese momento en decir en que las mujeres no entraban no entraban en esta idea del estado que conformamos ahora bueno yo creo que las mujeres históricamente hemos tenido mucho miedo de tomar como visibilidad hablaba el otro día con una amiga y ella me decía es que la visibilidad al final de cuentas también es vulnerabilidad y creo que muchas mujeres al final de cuentas dejaron de participar en la política y aún ahora en la actualidad tenemos a muchas mujeres que se abstienen que son súper capaces pero que se abstienen de ocupar cargos de elección popular y cargos de toma de decisiones por el riesgo a ser víctimas de violencia política entonces en ese momento no fueron muchísimas mujeres las que se atrevieron a lanzarse y a concurso bueno a competir por un cargo no ermila galindo por ejemplo fue una de las primeras mujeres que dijo bueno si me parece que fue porque decía que todos los mexicanos teníamos derecho a votar y ser votados si todos los mexicanos teníamos derecho a votar y ser votados pues ella también era mexicana no pero cuando se trata de derechos políticos pues no el masculino universal no es masculino universal sino que solamente abarca al masculino masculino y entonces ella se postuló para pero me acuerdo mucho de bueno aquí ahora vivíamos mucho el debate pero de lo que decía vargallosa de una entrevista que le hicieron de que creo que jorge ramos le pregunta usted que usted que comprende o que qué opina del ellas del ellas porque no se puede utilizar ellas y ellos y decía es que en las reglas son claras no el masculino general no pero lo ponemos en este tipo de cuestiones y decimos pues cuál es la resistencia pues sí porque lo que no se nombra no existe y eso lo hemos sabido desde en la lucha y bueno y ella se postuló y ganó ganó una elección no recuerdo en qué año pero obviamente pues fue así como de no puedes ocupar el cargo porque eres mujer y entonces no ocupó el cargo pero marcó un precedente una mujer que se postuló a un puesto de elección popular y que además aunque no fuese un derecho ya legitimado ganó y entonces eso marca marca un precedente y bueno para el estado de chiapas teníamos también una organización de mujeres maestras otra de las mujeres de las que no hemos hablado mucho es fidelia brindis fidelia brindis claro también muy importante no también en la correspondencia la información de florinda lazos ha sido encontrada en múltiples lugares no ha sido difícil encontrar información porque pues las mujeres hemos sido históricamente borradas no se nos registra entonces hay muchas mujeres que participaron y por eso me gusta mucho hablar de florinda y de florinda no solamente como en su persona desde lo individual no sino que nos permite reconocer a toda una generación de mujeres que ayudaron a impulsar que las mujeres en chiapas pudiésemos tener derechos políticos y los derechos políticos son pues una de las cosas más importantes por las que ha luchado el movimiento feminista a nivel mundial y bueno me llama mucho la atención la incidencia que tuvieron pues muchas mujeres como hermila galindo por ejemplo hermila galindo también me parece que la cepa si se le reconoce pero hace falta reconocer más a florín a hermila galindo la galindo es bien importante porque bueno cuando me di cuenta de que las mujeres en chiapas podíamos votar y quería averiguar bueno porque o sea esto debes debe tener algo que ver con otra cosa no no ha de haber sido gratis esto tenía que ver con otra cosa y descubrí que en ese entonces en el 25 césar córdoba era gobernador interino del estado y césar córdoba era de filiación carrancista y el gobernador de tabasco y de san luis potosí también eran carrancistas y en chiapas tabasco y san luis en san luis potosí en 1925 o sea en los mil en los tres estados se aprueba que las mujeres puedan votar y puedan ser votadas y lo que tenían en común pues era que eran carrancistas y lo que tenía carranza es que su secretaria particular era hermila galindo y hermila galindo tuvo mucha mucha influencia en venustiano carranza o sea hermila galindo participó en el primer congreso feminista de 1915 en yucatán entonces vamos viendo como la el contexto local se entreteje con el contexto nacional no y no sólo y pues podemos hablar hasta de una de un fenómeno precursor de la aprobación de los derechos políticos de las mujeres en méxico yo estamos hablando de un antecedente yo te voy a meter en un drama ahorita porque esta es una pregunta que a mí me mueve mucho la atención y yo creo que podría ser muy buen ejemplo cómo descubrir o cómo entender que son feministas en un momento en el que tal vez en la palabra y el concepto feminismo no estaba o sea cómo porque inclusive a mí me ha tocado entrevistar entrevistar a poblaciones a mujeres y que les de repente le digo oye oye usted es feminista no yo no me asumo feminista pero ves todos sus discursos ves todos sus hechos ves sus luchas y de repente digo esta señora es una feminista pura pero ella no se declara como feminista entonces tú cómo identifica o la academia cómo identifica que son feministas o son promotoras o no sé tú cómo lo describirías que esa es una duda que a mí me remueve mucho la conciencia pues así como catalogar feminista es esto sería difícil muy difícil pero creo que más que llamar feministas a las mujeres o sea puede que se identifiquen o no yo creo que lo importante es reconocer que actúan bajo principios feministas bajo principios de sororidad y de amor entre mujeres entonces cuando estamos hablando de un tejido de redes entre mujeres estamos hablando de principios feministas cuando vemos a mujeres acompañar a otras mujeres estamos hablando de principios feministas entonces no importa que se llamen o no se llamen en la acción los principios son feministas ok entonces pues creo que mientras él nuestras acciones sean congruentes y sean éticas y pues estén bajo principios de bienestar comunitario y de no dañar a los demás creo que que bueno después nunca se me había ocurrido la verdad pero pues nada y como como sabrás pues ya llegamos a casi la recta final de este primer bloque de inventario donde se puso candente se pone bueno porque nos vamos a encarrilar ya a florinda lazos en el siguiente bloque pero justo me encanta porque ya estamos en un contexto muy bueno para identificar cómo va a ser la lucha de florinda y sobre todo cómo se va a desenvolver poco a poco pero nada les pedimos a las personas que nos escuchen en cualquier plataforma pues de música lo que sea que también pueden ir a youtube y viceversa para verlo un poco más cómodo y nada muchísimas gracias y espero sigan con nosotros bueno venga pues ya estamos de regreso en este segundo bloque de inventario hablando de florinda lazos hablando de mujeres a principios del siglo 20 y nuestro mejor ejemplo y pretexto para hablar de ello ha sido florinda lazos es florinda lazos león pero para ya entrar en materia primero cabe aclarar y eso me lo ha reiterado muchas personas que he entrevistado por el tema de florinda que no existe mucha y tú lo decías al principio no existe mucha bibliografía muchos antecedentes sobre la vida de florinda lazos cuéntanos un poco ya antes o sea antes de entrar a los detalles de que tiene afroindad qué significa esto bueno que no haya información siempre nos habla de una desaparición sistemática no de una negación del registro sistemático y bueno creo que todos concordamos en que a principios de siglo las voces de las mujeres no eran algo que le importara mucho a la sociedad sino que solamente nuestro papel era cumplir con roles y estereotipos ser madre ser este encargada de cuidados ser proveedora de cuidados y bueno cuando encontramos esto de encontrar pequeños vestigios de mujeres tan interesantes son como destellos no que podemos ver igual la doctora gabriela cano tiene un libro bien interesante sobre un personaje que se hizo pasar durante mucho tiempo durante la revolución por hombre y bueno podemos pensar muchas cosas de esto no pudo haber sido por muchas cosas por elección como defensa ante la violencia sexual durante la revolución y bueno creo que tenemos las historiadoras feministas muchísimo trabajo que hacer muchísimo que explorar en los archivos pues para arrojar luz sobre sobre los registros los pocos registros que podamos ubicar para ir reconociendo a nuestras ancestras y también reconocer la participación de las mujeres en procesos 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 de transformación social que donde pareciera que no tuvimos pero ni ningún tipo de participación y bueno no nos podemos olvidar que sin cuidados no pues no hay transformación o sea por eso es son estas estas acciones como el paro de mujeres que se sienta no que en verdad el mundo se mueve por lo que por los cuidados de las mujeres y bueno por eso me parece muy interesante el trabajo que estamos realizando como historiadoras feministas porque es también reconocer no sólo no reconocerla solamente a ellas sino reconocer que esas mujeres actuaron de la mano de otras mujeres de la en la mano de toda una articulación de mujeres que les permitió dar la cara de la manera que la dieron ser visibles de la manera en la que fueron porque ser una mujer en esa época sola no es imposible no siempre tuvieron que tener toda una red de mujeres detrás claro a mí se me hace bien interesante sabes por qué porque a veces pensamos que ya todo es dado no sé en este y lo he repetido como dos o tres veces pero a veces pensamos que lo que tenemos que ahorita es el voto que inclusive lo menospreciamos o de repente decimos no pues es que no creemos en este sistema que yo he sido también de esa idea o que no creo en tal en tal figura o no me gusta este partido pero nos damos cuenta que son las figuras que son las personas no que el sistema está pero las personas a quienes confiamos tal vez no pero eso pues nos puede llevar mucho tiempo ya hablaste un poco de la actividad no como activista que tuvo florinda lazos y hablemos de tal vez del gran hito que marca la historia de florinda lazos león que es ser la primera mujer diputada local en chiapas no cuéntanos un poco tú que sabes al respecto bueno primero tenemos que hablar como de quién es florinda de dónde sale florinda y florinda tiene su origen en una familia con una fuerte militancia política antiporfirista fue de hecho correo ella del ejército revolucionario y bueno nace justo justo a finales del siglo 19 y principios del siglo 20 y crece durante la revolución que bueno para chiapas la revolución llegó tarde pero al final de cuentas llegó y provenía de una familia que no era tan acomodada pero si tampoco pasaba tantas penurias económicas de esto hablamos cuando estas mujeres de las que tenemos referencia pues no son las mujeres pobres no son las mujeres racializadas siempre son mujeres que pues al final de cuentas eran socialmente aprobadas para ese momento o visibles o visibles pero no no eran todas las mujeres y ella nace en chiapa de corzo no nació en san cristóbal y bueno se resiste al matrimonio forzado y se va a la ciudad de méxico a estudiar a sus papás lo querían casar si la querían casar y ella se resiste se resiste al matrimonio forzado se va a formarse y regresa pero no regresa a chiapa de corzo perdón no regresa a san cristóbal regresa a chiapa de corzo y en chiapa de corzo funda la preparatoria a chiapa de corzo florinda lazos león que ahorita lleva su nombre que ahorita lleva su nombre justo cuando yo estaba en la universidad tomaba una materia optativa en la facultad de arqueología que está cerca de la preparatoria y siempre pasaba porque no hay transporte público bueno hay poco transporte público hasta allá me llamaba mucho la atención que la preparatoria se llamara florinda lazos león Pero no sabía que ella la había fundado Y fundaron en el 53 la preparatoria Porque como las vías de comunicación entre Chiapas de Corzo y Tuxtla No eran tan ágiles como lo son actualmente Quienes deseaban continuar con sus estudios Tenían que venir a Tuxtla Entonces, bueno, probé Vemos una clara acción en pro de la educación En pro de dotar de educación a un pequeño pueblo Para ese entonces Y, bueno, Florinda era bastante joven Tenía 26 años, me parece Cuando se postula para diputada local En el 24, creo En el 26 Y gana Gana una diputación local Y se convierte en prosecretaria durante dos legislaciones Que eso también es algo relevante Que me acuerdo que se hacía mucho hincapié De que fue prosecretaria Sí, fue prosecretaria Pero es que tampoco esto fue sencillo Al interior del Congreso se le llamaba la intrusa Se le veía mal ¡Hala! No manches Sí, se le llamaba la intrusa Mi compañera Lupi Coutinho nos contaba Que pues sí Había un trato despectivo Porque era mujer Porque se supone que no debía estar En ese espacio ¿Y quiénes le llamaban la intrusa? ¿Los mismos diputados? Los mismos diputados A su manches Esto es interesantísimo Sí Y pues Es muy interesante esto Justo porque no solamente Ocupa el curul ¿No? Ocupa el curul y legisla Sino que también forma parte De las comisiones Y se vuelve una parte importante De la legislatura A mí me recuerda mucho el tema De cómo inclusive ahorita Les incomoda mucho Sobre todo a los hombres Bueno, a los hombres en general Ver a una mujer en un puesto superior ¿No? Y ahorita creo que se ha homogenizado Un poco más La presencia de las mujeres Pero no me imagino La verdad No me imagino Ver a una mujer sola Frente a la resistencia Ultra mega machista ¿No? No me imagino Cómo hacer las costumbres O sea, a principios del siglo XX Tal vez ya en la década de los XX Pero sí me Sí No, para entonces Para ese momento O sea, estamos hablando De los XX ¿No? Yo encontré cartas En el archivo legislativo Que está del lado norte De la ciudad Encontré cartas De una Bueno, encontré una carta De una mujer Que le pedía específicamente A los diputados Un permiso Que le permitiera Disponer de sus bienes Que estaban en manos De su pareja De su expareja Entonces Es como Son como realidades Súper discordantes ¿No? Estamos hablando De una mujer Que ya está ocupando Un puesto De toma de decisiones Y otras mujeres Que están tratando De poder tener El control De sus propias posesiones Claro Me pongo a pensar También Qué fue De hecho Como lo mencionamos Al principio Es muy complicado Ampliar Sobre Algunos detalles De florindalazos Pero si Tienes alguna idea Del trabajo Que instituyó Cómo fue su función Ahí dentro Del congreso Dentro del congreso No he encontrado Busqué La documentación Pero Tan temprano En el siglo XX La verdad Es que El material Está bastante Deteriorado Y está El archivo Muy poco Organizado Entonces Eso sí Hace Muy Difícil El trabajo De exploración Del archivo Que también Ahorita Que estamos Bueno Que en Chiapas Paralelo Hemos subido Tres o cuatro notas Eso al respecto Que también fue No sé si sigue siendo La más joven La diputada más joven Ya no Pero Sí Es la primera La primera diputada Mujer Y luego fue Bueno En su época Fue la primera Diputada La primera diputada Más joven No me dices Con veintiséis años Veintiséis Imagínate Entonces era joven Mujer feminista Sí Y una intrusa Y una intrusa Claro que sí Oye Me pongo a pensar ¿Qué pasó después? Porque Ahorita nos vamos a quedar Un poco cortos Al final de cuentas Como vemos también Ahí una pregunta De nuestro querido Compañero Gustavo ¿Qué luchas Acompañó también Florinda Dentro del Congreso Sabrás No Están Fíjate que es muy interesante Porque están Las hojas de acuerdos En el Congreso El problema Es que no está organizado Yo creo Que haciendo Un trabajo Bastante profundo Podríamos descubrir Algunas cosas Muy interesantes Del Congreso Claro Porque sí Hay material Desde 1920 Hasta la actualidad Que para cualquier Antropólogo O historiador Es joya Sí Oye También me pongo a pensar Ya hablamos Pero Florinda Lazos No se queda ahí Y también es distinguida Por otras luchas Aparte de la feminista Cuéntanos un poco Después de que Se convierte En la primer mujer Diputada ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa? Ya después No hay como tanta información Hay más información De qué pasó antes Con ella Fue muy importante Su participación En la lucha revolucionaria Como Correo Y como Enfermera Como vemos siempre Pues Tareas de cuidados Tareas donde tenemos Que pasar desapercibidas Las mujeres ¿No? Pero sí Es bastante Bastante opaca La El material Es Muy muy poco De hecho Sobre La aprobación De Los derechos políticos De las mujeres En Chiapas También Hay muy poca Muy poca información Está solamente Algunas notas En periódico Y La Como el acuerdo En el periódico Oficial del Estado Solamente eso Y la verdad es que Lo que está en el periódico Oficial del Estado También es bastante poco Es un párrafo Nada más Qué intenso También hay que recordar Que ella Bueno de lo que Me acuerdo Y de lo que Hemos investigado Es También fundó Su propio Su propio periódico Su propio periódico Y me pongo Y me pongo a pensar Bueno tú lo vas a interpretar Muchísimo mejor que yo Cómo Qué significaba Primero Tener Bueno primero Que fundar Un Que fundar Un periódico Y en segunda Que me acuerdo Que Tú misma Me mencionabas Que también le daba voz A otras mujeres ¿No? Sí Cuéntanos un poco Pues tuvo participación Ella fundó La Gleba Y también compartió La Gleba La Gleba Y también compartió Trabajo con Fidelia Brindis En el altruista Los dos periódicos Estaban caracterizados Porque todo Desde la dirección La edición Y la escritura Del periódico Estaba realizado Por mujeres Entonces eso era Muy interesante Y muy importante También Y estamos hablando De Estamos hablando De 1915 Por ejemplo Bueno el altruista Tiene bastantes Pocos ejemplares Pero bueno Como un ejercicio De dar voz A otras mujeres Y demostrar La voz De las mujeres Porque no era solamente Hablar entre nosotras ¿No? Y hablar Y hablar de temas Tal vez que para la gente Dicían No pues ustedes Nada más vayan a hablar De cocina Vayan a hablar De cuidados Que también Es algo que también En nuestra actualidad Se va encaminando ¿No? De que Por ejemplo Horarios De Por ejemplo De estos Llamados programas De revista Siempre este tipo De la mujer Tiene que hacer esto ¿No? Sí, sí, sí Y justo A principios Del siglo XX Hay En todo el país Hay como Un avance Bastante rápido En los derechos De las mujeres Y luego se detiene De golpe Y empieza Y empieza A mí me parece Que se relaciona Mucho Con la primera Con la primera Guerra mundial Y con la segunda Guerra mundial Sin embargo Después de este avance Rápido Y que se detenga La El avance Bueno Si los derechos De las mujeres Lo que sucede Es que empieza Todo un proceso De redomesticidad Es un Concepto Que acuñó Una compañera Xochitl Castillejos González Es historiadora También Y este proceso De redomesticidad Lo que buscaba Era devolver A las mujeres A sus casas Es decir Todas estas mujeres Que ya se habían Politizado Que estaban Organizadas Empoderadas Empoderadas Que empezaban Ya a exigir Otro tipo de cosas Bueno Retornarlas Al hogar Porque Ahí Era su lugar Exactamente Y Fue una de las armas Más importantes Para Regresarlas A sus casas Redomestic Redomestecarlas Casi casi Fue La prensa rosa Y el día De las madres El día de las madres ¿Por qué el día de las madres? Porque Se construye Un ideal De la madre prolífica La madre está Abnegada Que lo da todo Por sus hijos Que no tiene Tiempo para otra cosa Más que para el cuidado De sus hijos De su esposo Y de su hogar ¿No? Claro La ocupación más importante De una mujer La ocupación más importante De una mujer Y es en verdad Un arma ideológica Para mantenerte Dentro del hogar Y que tú no te articules Con otras mujeres ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! Me pongo a pensar ¿Sabes por qué? Porque te digo Este podcast me encanta Porque El chiste es hablar De justo De ese tipo de cuestiones Que nos pasan Muy muy desapercibido Y que el día de hoy Pues sí Se sigue replicando ¿No? En este tipo de luchas Oye Me pongo a pensar También En qué Qué legado Bueno Ahorita vamos En el tercer bloque Y hablar En el legado Pero Si se tiene algún dato Por ejemplo A las mujeres A las mujeres Se les deja votar En Chiapas En el 26 A nivel nacional En el 25 En el 25 A nivel Perdón A nivel nacional Es en el 53 ¿Cómo fue Esa introducción Que seguramente Tú tal vez Alguna vez Te has metido Ahí ¿Cómo fue Esa introducción Paulatina De las mujeres Sobre todo A ser votadas Después De De lo que Sucede En Chiapas Tabasco Y San Luis Potosí Hay varios Intentos Después Cárdenas Fue Uno de Los presidentes Que más Interés Tuvo En impulsar La ley De acceso A los derechos Políticos De las mujeres Sin embargo Es muy interesante No recuerdo La fuente Cuando la recuerde Te la voy a pasar Me parece Que es una fuente De archivo La razón Que da El congreso Ante la iniciativa Es que Las mujeres No son capaces De tomar Decisiones Como Tan especializadas Como elegir A alguien Y que Que algunas mujeres Excepcionales Puedan hacerlo No quiere decir Que eso sea Una regla En el sexenio De Lázaro Cárdenas En el sexenio De Lázaro Cárdenas Y ese tipo De negativas Pues se siguieron Repitiendo Hasta el 53 Qué intenso Esta historia Me encanta Pero Pues nada Ya estamos a punto Casi de terminar El segundo bloque Se nos escapan Muchas ideas Y muchas preguntas La verdad Pero Nada Nos estamos Cerrando En esta idea De Florinda Lazos También Cabe señalar Y lo hemos Ya reiterado Dos o tres ocasiones Que Florinda Lazos Resulta ser Un pretexto Para hablar Sobre las mujeres En estas décadas Y sobre todo En el movimiento Sufragista De Chiapas Y a nivel nacional Por eso Tal vez No andamos Tanto en ella ¿No? Ahondamos en el contexto También porque No nos No tenemos Muchos argumentos Como para hablar Puntualmente De ella Pero nada Esto es un muy Buen pretexto Para seguir En sintonía Sobre todo Con otros documentos Que nos puedan llevar Y sobre todo Como tú lo dices Que la lucha De las historiadoras Ahorita es rescatar Casi casi Todo lo que no se dijo Y eso es una tarea Súper complicada Pero bueno Ya estamos A punto de cerrar Este segundo bloque Y nada Les pedimos Que se sigan quedando Y espero Que les guste Este contenido Venga Ya estamos En este tercer Tercera parte Tercer bloque De este Interesantísimo Para mí Porque se nota El chismecito El chismecito histórico Que a eso nos dedicamos Tal vez Nada Te pregunto Carla Ya para ir Entrando en materia ¿Cuál sería el legado Y por qué recordaríamos A Florinda Lassos A expensas de decir Lo que se ha hecho Recientemente ¿Cuál sería El legado De Florinda Lassos A las generaciones Recientes? Creo que Lo más importante Que nos deja Florinda Lassos Es la representatividad Y es algo Que no debemos olvidar Y que Vemos ahora Con eso de ¿Por qué van a poner A una sirenita Que no es blanca? ¿Por qué van a poner A un superhéroe Que no es? Bueno La representatividad Es un asunto Muy importante Porque puedo ver Que alguien Con quien yo me relaciono Con quien yo me siento Identificada Está en un lugar Donde yo quiero estar Entonces Bueno El que Florinda Haya Se haya expuesto Porque también Hablábamos de esto ¿No? De que la visibilidad Al final de cuentas También es vulnerabilidad Y que ella Se haya decidido Haya ocupado El puesto Lo haya trabajado Nos deja Un claro legado De que Bueno Las mujeres En ese momento Demuestra Que las mujeres Pueden Pueden Ocupar un cargo De elección popular Y pueden ocuparlo De la manera correcta Que Por ejemplo Esto que te comentaba En el bloque anterior ¿No? De que Las mujeres No son capaces De tomar decisiones Y que El que Algunas mujeres Sean capaces No quiere decir Que sea una regla Bueno Rompe Con Este Prejuicio ¿No? Sobre las mujeres Y Bueno También recordar Que los derechos De las mujeres Nunca están Conquistados Completamente Siempre tenemos Que estar En constante Defensa De los derechos De las mujeres Y Bueno Que Recordarla Como un referente Como una ancestra También Me parece Muy importante Hacer también Nosotros Nosotras Como nuestro Trabajo De reconocimiento Porque Durante Mucho tiempo Yo supe Todo el trabajo Que hacía Fidelia Perdón Florinda Y Nunca Pasó A más Hasta que No lo Socialice Hasta que No lo compartí Y hasta que Otras personas No se interesaron Tanto Como yo Me había interesado En la historia De Florinda ¿No? Y entonces Desde entonces Empezó No solamente A visibilizarse Entre nosotras Sino a nivel Institucional Y eso Es darle El reconocimiento Que se merece Y que le corresponde ¿No? Que al igual Que Elvia Carrillo Puerto Que recordamos Como con muchísimo Respeto A Rosario Castellanos Por ejemplo José Fortis De Domínguez Estamos Como engrosando Nuestro acervo De referentes Femeninos ¿No? Y eso Es muy Muy importante Entonces Me parece Que Tenemos que Hacer Una revisión Más exhaustiva Ver Ver Qué más Información Hay Y ver A quiénes Más Podemos Encontrar Claro También me pongo A pensar Y yo sé Que te voy A complicar Mucho Pero De eso Se trata Tal vez ¿Tú cómo Piensas La representatividad Sobre todo En puestos Políticos De las mujeres En estos momentos? Yo creo Que es urgente Que haya representatividad Y que haya una representatividad Efectiva Eso Justo Efectiva Que Que sí Represente Las necesidades De las mujeres Porque De nada Nos sirven Mujeres Funcionarias Hechas A modo ¿Para qué? Ese tipo De representatividad Pues sí Funciona Sí funciona A nivel Simbólico Pero no a nivel Práctico Y creo Que es necesario Que nuestras Y nuestros Funcionarios Sean Aptos Sean Eficientes Y sean Eficaces A nivel Simbólico Y a nivel Práctico Claro También Me pongo A pensar En otra Idea ¿Qué diferencia Tal vez Para ti Existiría Una mujer Que legisla Como mujer Y otra Que legisla Como mujer Feminista Bueno Es que la perspectiva Feminista Sí nos da Un panorama Mucho más Especializado De las necesidades De las mujeres Tenemos que Reconocer Que no es lo mismo Vivir Existir En un cuerpo Femenino Que en un cuerpo De hombre No estamos Expuestas Ni a las mismas Ni a los mismos Peligros Ni al mismo Estigma Por ejemplo Entonces Existir en el cuerpo De una mujer Existir en un cuerpo Feminizado Implica Toda una experiencia Toda una experiencia Que ni siquiera Se puede Comunicar Como a través De otras vías Más que a través De la propia experiencia Con otras mujeres Y entonces Es justo esto Justo Como el Reconocer Y el reconocer Los sentires Y las necesidades De las mujeres No solamente Como un tipo De mujer Sino reconociendo Todas las desigualdades Y todos los privilegios Que una mujer Que podemos tener Que somos Tan variadas Y tan diversas Y que hay También Necesidades Urgentes Y necesidades Que pueden esperar Bueno No tendrían Que esperar Tanto Pero sí Que Por ejemplo Me llama mucho La atención En una Entrevista Que le hice A Marta Figueroa Sobre El aborto En Chiapas Cuando En los noventas Cuando se intentan Incluir dos nuevas Causales más De De aborto Legal Ella me decía Bueno Para ese momento Nosotras no podíamos Defender esa ley Porque Esa reforma Porque El tema Más urgente En Chiapas Para las mujeres Era mortalidad materna Y violencia sexual Y entonces El trabajo De las feministas En ese momento Era violencia Sexual Y mortalidad materna Entonces Pues sí Y ahorita ¿Qué sería? El feminicidio Tal vez Pues sí A mí me parece Una Pesadilla Es muy preocupante La epidemia De violencia Feminicida Que haya en el país Como le ponen Al eslogan Emergencia nacional Emergencia nacional Es una En verdad Es una Es una emergencia Nacional Y también Otras Pues regresando Al tema de Florinda Otros temas Como la violencia Política De las que pudimos Ser testigos En las últimas elecciones Y que en verdad Parecen A veces Hasta parecen Risibles Es como Estamos en 2022 Y siguen pasando Cosas Que hubieran pasado Hace 20 años Ridiculizando a una mujer Por su sexualidad Ridiculizando a una mujer Porque se supone Que no va a ser capaz De ejercer un puesto De toma de decisiones Y es Cuando pensamos En Que tenemos que reconocer Mucho a Florinda Porque hace casi 100 años Estuvo en un espacio Ultramachista Desempeñándose Como una mujer Feminista Y que también Reconocer Espejearnos También a nuestras Compañeras Que siguen Trabajando Y que siguen Incidiendo en espacios Que son hostiles Con las mujeres Y que son hostiles Aún más hostiles Con las mujeres Feministas Yo he tenido Algunas lecturas No muy profundas Pero me acuerdo Mucho de una frase Que mencionaba Que también Las mujeres Bueno La única construcción Que hemos tenido Es una construcción Masculinizada Entonces Hay muchas mujeres Que están basadas En esa construcción Entonces decía Es que existe población Y la gran mayoría De la población femenina Está masculinizada ¿Por qué? Porque es el único La única forma Que se ha sabido Constituir la familia En México Por ejemplo Y sí Eso es una realidad ¿No? Y vemos De repente A ciertas Y por eso De repente Caen ahí En controversia Pero Por ejemplo Mi esposa O mi hija Pues se comporta De diferente forma O O sea Ella es mujer Y no es feminista Entonces Estos debates Que siguen siendo Tan encarnizados Y que al final De cuentas Me parece Sumamente Complejo De describir ¿No? ¿Tú cómo Analizas Ya ahorita Por ejemplo Tenemos El tema Del 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 50-50 ¿No? Al menos Yo quiero ser crítico Con esto ¿No? Desde la Pasada legislación En el congreso local Ya eran mayoría De mujeres Sin embargo Tal vez Lo único Que podríamos rescatar O lo que yo Al menos rescato Es lo de la comisión Especial Para la atención De feminicidios Para la atención Portuna de feminicidios Que es una comisión Que se creó Y que era Permanente No Que era provisional Perdón Pero de ahí en fuera No pasa nada O sea Los feminicidios Seguieron pasando No había pandemia Entonces Y fue la primera Y por eso Estamos hablando De historia Fue la primera Legislación En que fue Mayoría de mujeres Y ahorita Tal vez Es complicado Pero ahorita No vemos Al menos yo No veo Algo que haya Marcado un hito Que hayan sido La mayoría de mujeres Ahorita son Muchos más mujeres Yo me acuerdo Creo que en el anterior Era una mujer o dos Ahorita si son Como cuatro mujeres O cinco Que hacen mayoría A los hombres ¿Tú cómo te sientes Al respecto? Yo creo Que Es muy complicado Porque es un El tema De los feminicidios A mí me parece Que es un tema Estructural Y no podemos Pretender Que vamos A Implementar Una política Pública Y el problema Va a desaparecer Es decir El comportamiento Estos comportamientos Ultramachistas Misóginos Yo los he visto Súper aplaudidos Súper legitimados Siempre Siempre Aún Apenas Muy muy recientemente Es que se puede Se ve mal Te pueden cancelar Te pueden Exhibir Te pueden exhibir Y esa Ha sido una herramienta Del movimiento feminista ¿No? De Ante La falta De Justicia Una Una forma De justicia Alternativa ¿No? Que se supone Que no debemos Las y los mexicanos Tomar justicia Por nuestra propia mano Pero bueno ¿Qué le quedan A las víctimas? ¿Dónde queda La rabia De las víctimas? Y me parece Que sí Que es un problema Estructural Que es un problema Que nos compete A todas Y a todos Que empieza Desde la forma Desde las formas Más básicas En las que Nos relacionamos Desde los comportamientos Más deconstruidos Que pensamos Que tenemos Ahí está El pensamiento Y Pues todo El patriarcado ¿No? Sí Yo critico En este aspecto Al Congreso Porque Pues Se supone Que ahí Digo Es un contrapeso Del poder ejecutivo Pero pareciera Y lo digo De forma Pareciera Que solamente Siguen reglas De una persona Que es el gobernador Que no pasa nada Entonces Me pongo a pensar También En algunas legislaciones Que pasaron Que se propusieron En la anterior legislatura Como por ejemplo La ley de identidad trans Que es Literalmente Solo Darle la oportunidad A las personas Que no se identifican Con su género Ir al registro civil Y cambiarse el nombre Que para nosotros Parecería muy sencillo Pero para ellos Tienen que Inclusive pagar Abogados Pagar amparos Para realizarlo Entonces Estás negándole La identidad A alguien Y el tema Del aborto Que Te digo nuevamente Pareciera Que entre más mujeres Y es Por eso Iniciaba Con la pregunta ¿Qué diferencia Hay entre Legislar como mujer Y legislar como mujer Feminista? Que también Es un tema Que debe Tocarse con pinzas ¿Por qué? Porque si No todas las mujeres Son feministas Eso sí Porque yo me acuerdo Que había una mujer Diputada Que era cristiana Y es totalmente Válido ¿Por qué? Porque ella representa A un sector De mujeres ¿No? Y también hay mujeres Indígenas Si lo que tú me digas Pero sí Pero sí Pareciera Que tal vez Temas comunes Podrían ser Ampliamente Aprobados O tal vez Un poco más Discutidos Y esas dos Al menos Esas dos propuestas Pues se quedaron En el tintero Y que Nuevamente Se intentan En este congreso Ya con pandemia Y pareciera Que tampoco ¿No? Sí, claro Desde la campaña Estatal Por el derecho Al aborto Legal Seguro Y gratuito Llevamos Cuatro años Aproximadamente En la legislación Pasada Trabajando muy de cerca Con la diputada Adriana Bustamante Intentando que pasara A lectura A la iniciativa Jamás pasó Jamás Se le dio lectura Y En esta legislatura Pues igual Seguimos haciendo Trabajo de cabildeo Para ver Si ya En esta legislatura Pasa ¿No? Que en sí La iniciativa Ya no es Una despenalización Sino una homologación Que es Más bien Un trámite Sí Que en sí Es un trámite Pero que desde El trabajo De cabildeo Bueno Es Es un gran trecho Claro Yo nada más Cerraría Porque ya estamos Casi a punto De cerrar Con este fenómeno Que lo platicamos Desde que nos vimos Y que me parece Totalmente Sobresaliente Y un ejemplo Claro De cómo Está pasando Lo que está pasando En el tema De la historia Florín Bueno Al principio Hablábamos De que Florín De Alasos Comenzó a tomar Voz O la figura De Florín De Alasos Comenzó a tomar Opinión pública O bulla Hace dos o tres Años ¿Por qué? Porque se formó Una colectiva La cual lleva Su nombre Florín De Alasos León Que Aquí está Carla Que es la que Básicamente Acopló Toda la información Y también Y también Lo propuso Al Congreso Del Estado Para que Ella Como la Primer diputada Mujer Fuera instituida En letras de oro Adentro del Congreso Para las personas Que no nos Ubican en el Congreso Del Estado Que se supone que es La máxima tribuna A nivel estatal Donde las personas Se ven representados Donde el pueblo Está representado Pues de repente Se ponen Letras de oro Está la UNACH Está El de la Armada De México Está Jaime Sabines Y están muchos más Solamente hay dos Nombres de mujeres Y ahí me pongo A pensar Nuevamente Lo primero Se legisla Tarda mucho En legislar Pero para que Yo lo digo Si tú lo puedes decir Muy bien Que fuiste Una de las promoventes De este tema Que el día de hoy Parecieron pendientes Se hace la propuesta Desde la campaña estatal Por el derecho Al aborto legal Seguro y gratuito En una reunión De trabajo Justo para La despenalización Del aborto En el Estado De Chiapas Y bueno La diputada Adriana Bustamante Nos comenta Que tiene una iniciativa Para poner Los apellidos maternos En los nombres Que están En letras doradas En el muro De honor Del Congreso Para reconocer La tarea De cuidados De las madres De estas personas Y a mí me parece Muy pertinente Comentarle Que bueno Florinda Lazo Era la primer mujer Diputada En el Estado De Chiapas Que casi nadie Lo sabía Lupi Cautiño Me secunda Y como campaña estatal Y como Políticamente incorrectas Hacemos la propuesta La diputada Adriana Bustamante Tarda muchísimo Muchísimo En legislarse Tardó Un año Más o menos En pasar a lectura Y se tuvo Se tuvieron que hacer Varias acciones Para que pasase a lectura Se hizo Una acción Donde Lo solicitábamos Junto con Geli Pacheco La maestra María Enriqueta Burelo Melgar Y otras funcionarias Y bueno Tardó Tardó bastante Y pues hasta ahora Antes de que terminara La legislación pasada Se supone que Las letras Se iban a colocar El 8 de marzo Del año pasado Pero todavía No se han colocado Así que Invitamos al Congreso A que Coloque Y nos invite A la ceremonia De colocación De las letras Porque es muy importante Y pues porque Es justo Y es necesario Claro Y me pongo a pensar Nada más Las otras Que se me pasaron Nombrar Que era Rosario Castellanos Y Josefina García Bravo Que son las otras Dos mujeres Que están En el Congreso del Estado Y frente a 17 hombres E instituciones Dentro de la sala Del Congreso del Estado Entonces estamos diciendo El tema de la representatividad Que es nuevamente Caer En lo que hablábamos Que es lo que Se habló Todo este Todo este capítulo De que Que representatividad Estás dando Si tienes 17 hombres Y hay instituciones Y solamente Dos mujeres Bueno Tres con Con Florinda Pues esperemos Que sea pronto Esperemos Y así sean Muchas más Pues muchas gracias Carla La verdad es que Te agradezco mucho Créeme que se pasó Volando O sea Entre chismecito Entre algunas cosas Que estábamos ahí Platicando Se nos pasó Rapidísimo Este capítulo Y me alegro Porque Al menos para mí Se me hace muy Profechoso Sobre todo La anécdota De la intrusa Digo yo Uff Esa estuvo muy buena Pero bueno Nada más Decirles a las personas Que este podcast Bueno Concluir Este capítulo Con el tema De la representatividad De que Florinda Lasos Resulta ser Un muy buen Un muy buen Pretexto Para seguir Hablando De las mujeres Sobre todo En un tiempo En el que Las mujeres De acuerdo A esa estructura Pues no marcaban Una época ¿No? Y que acompañaban Tal vez A lo que marcaba Un hombre Que fue Que acompañaban A los procesos Históricos Al final de cuentas Pero no eran Reconocidas No eran reconocidas Y como sabemos Y como tú lo dijiste Lo que no se reconoce Lo que no se dice Pues no No existe Y nada También hacer Un hincapié Sobre el tema De Florinda Lasos Y en particular Yo si quisiera Reconocer El tema De las historiadoras Tú misma La mencionabas El tema Ahorita que exista Un auge feminista Sobre todo En temas De ciencias sociales Y por eso Te reconozco mucho Y la verdad Es que Desde la primera Que te vi Yo te dije No Estoy fascinado Con lo que haces Porque justamente Son esos procesos En los que Pareciera que Nadie está atendiendo Pero si existen Personas que están Atendiendo Y preocupadas Por ese tema Y nada Pues es justo Terminar E invitar a las personas A que Compartan este contenido Estamos en Youtube En www.youtube.com Diagonal Chepas Chepas para Leo TV Ya llevamos Un par de capítulos En los que Pueden hablar Bueno Se habla De diferentes cosas También estamos En Spotify Estamos también En diferentes plataformas Y gracias a Anchor Que nos hace El gran labor De distribuir todo De forma personal A mí pueden buscar En Twitter Y en Instagram Como Andrés Reportero Ahí es donde contesto Más la verdad En Facebook No tanto Carla No sé si tú quisieras Dar alguna red Algo Algún aviso parroquial Ya para terminar Bueno A mí me pueden encontrar En Instagram Como guión bajo La Escobar Hay mucho Mucha información Feminista Que les puedo proveer Claro Cosas Que se pueden decir Al aire Y cosas que no Y Bueno Aborto legal Para Aborto legal Para todas Exacto Oye Nada más Digo Ya se nos está yendo Mucho el tiempo Pero Para el momento Que se Bueno Dos avisos Primero Para el momento Que se está grabando Este podcast Fue un día Siguiente A A la colocación De la placa En la casa De Florinda Lasos En Chapa de Corzo Sí Que nos Abundas Rapidísimo Sobre eso Bueno Pues Decirles Que fue Toda una sorpresa Que pudiéramos Encontrar Que la casa Todavía está en pie Que es una casa Muy tradicional Chiapacorseña Con una pieza Y con un patio Enorme Y que Pues es muy grato Que las personas Que pasen por la calle Puedan saber Que ahí vivió Florinda Lasas León Y que puedan Reconocer también Que la preparatoria Está vinculada Con ella Y con otras cosas Claro Y la segunda Que no se me olvida Es Pues nada Felicitar a nuestro querido amigo Gustavo Coctiño Que fue su cumpleaños Justamente ayer Y le agradecemos Porque No sé Gustavo Te agradezco mucho Y muchas felicidades hermano Espero que sean muchos más Y nada Decirles a las personas Que ojalá les guste este contenido Lo compartan Y nos esperan En la siguiente emisión Muchísimas gracias ¡Gracias!